Hola a todos, bienvenidos al canal Cupones con Denny. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están chicas y chicos? Déjenme saber si se escucha bien, ya que tenemos algunos productos que nos están quedando gratis y bueno, quería pasarles a informar. Déjenme saber si se mira y se escucha bien, porque tenemos un cupón súper bueno, súper bueno, que nos acaban de poner en la tienda de Walgreens. Francisco, hola, saludos desde Massachusetts. Ay, de Dios la bendiga, gracias por sus videos. Ay, muchas gracias Francisco, muchas gracias por estar aquí también y pues, este, bienvenidos a todos, muchas gracias por su apoyo, chicas y chicos. Y bueno, nos vamos a, este, nos estamos en la tienda de Walgreens, nos vamos a meter a nuestra aplicación y bueno, vamos a esperar a ver si les puedo notificar YouTube, ya que, este, está súper buenos esos productos, ¿ok? Dice, Eli, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, déjenme ver por acá. Dice, ¿cómo vamos el domingo? Sí, este, pues, ay, tranquilos, tranquilos, ¿cómo están su domingo? ¿Cómo se le están pasando? Felipa, hola, buenos, buenos días. ¿Cómo estás, Felipa? Buenos días, buenos días. Bueno, en lo que van entrando, pues, yo les voy a, este, hola, señor Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, hola, saludos. Sí, hola, Francisco, ¿cómo estás? Angie, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este, también les quería, ahorita estoy mirando a Angie, no se les olvide pasar a regalarme sus likecitos, por favor, y por favor, por ahí miren, aunque sea un pequeño comercial. Ya sé que, pues, muchas de las personas van a decir, ay, cómo molestas, ¿no? Pero eso nos ayuda a nosotras que hacemos videos, nos ayuda bastante que nos regalen sus likecitos, que compartan los videos, y, pues, también que miren un pequeño comercial, ya que, pues, de esa manera, pues, ustedes nos echan la mano a nosotros, ¿ok? Bueno, los comentarios están bien raros, porque los miro, pero están así como asobronados. Déjenme meterme a mi teléfono, al otro teléfono, porque ya no los miro así normales, como que se hicieron bien raros. Pero aquí está, Mónica, ¿cómo está? Lucrecia, hola. Ay, ay, ay. Déjenme meterme al otro teléfono, porque ya no puedo mirar los comentarios muy bien. Están así como asobronados, muy raros. Déjenme meter aquí. Y ni siquiera miro como los nombres, los comentarios están encima de los nombres. Bien raro. Ok, acá las leo bien. Entonces, este, vamos para la aplicación de Walms, chicas. Ahorita los leo, solamente les voy a estar, este, compartiendo, porque yo estuve revisando en mi tienda. En mis tiendas no hay los productos que yo les quiero compartir, ¿ok? Perla, me gusta tu pelo, ¿cuál champú usas, Denny? Bueno, yo uso el que es de Head & Shoulder, pero haz de cuenta que es el azul. No es el blanco, el azul que viene en la botellita, como una muy delgadita, delgadita de abajo y como larga de arriba. Este es el que uso yo. Muchas gracias, Perla. Ok, María Valverde, hola, ¿cómo estás? Este, bueno, vamos a pasar. Los voy a estar volteando porque tenemos, este, un cupón súper bueno que nos acaban de poner en la tienda de Walgreens. Este, $10 dólares. Este, también les quería compartir que, pues, nos están poniendo muchos cupones buenos para los rastrillos. Y por acá les voy a estar mostrando antes de pasar con lo que les quería compartir. Por acá abajito, acá les voy a mostrar. Acá, miren, los productos del Gillette nos pusieron un cupón de $7 dólares para este producto. Miren, ahí está, $7 dólares. Denle click a sus cupones porque muchas de las veces los cupones buenos los quita Walgreens. Así es que para que ustedes puedan darles click y ya los tengan ustedes agregados a su cuenta. Muchas veces Walgreens, eso es lo que tiene, que los quita y, pues, ni modo. Ya no, ya no se va a poder hacer nada sin caso de que salga una compra buena, ¿ok? También tenemos este cupón en esta cuenta. Me mandaron este de $4.50 en este producto del Dollar Shade. Hay algunos cuentas que les pusieron cupones como este, miren, de $15 dólares en uno y de $10 dólares en uno. Denle click a sus cupones, por favor. Esos son cupones súper buenos para poder, este, gastarlos. Acá está otro para los estuches de $10 dólares y yo lo que estaba revisando para este producto de $15 dólares, miren. Se los voy a mostrar para que ustedes puedan mirar. Creo que en este, déjenme ver. Porque hay un producto para esos, para ese cupón que me decía que costaba $20 y algo de dólares. Pero miren, se los voy a mostrar acá abajito para que ustedes puedan mirar. Y aparte está otro cupón de la tienda. Es este, miren, este de aquí. Hay otro cupón de la tienda que dice que es de $5 dólares en uno, ¿eh? Entonces, para que echen ustedes ojo en esos productos. A ver si me sale el cupón acá abajo. Déjenme ver si sale el cupón. Porque hay dos. El de $15, se va a juntar el de $15 dólares más el cupón de $5 dólares de la tienda. Ese es otro, ¿ok? Creo que, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya me los había pasado. Aquí está, miren. El de $15 dólares ahí está, que es el manufacturero. No hagas ruido, papá, por favor. Y el de $5 dólares que es de la tienda. Este es el de la tienda. Vamos a ver si nos lo deja mirar. Aquí nos lo deja mirar. Pero es de $5 dólares. No le vayan a dar click al de $3 dólares. El de $5 dólares y el de $15 va a juntarse, ¿ok? Y bueno, este está a $27 dólares con 99 centavos. Cuando ustedes gastan $20, les van a estar regresando $5 dólares. Así es que ese producto les va a estar quedando por tan solo, ¿cuánto? ¿Cuánto creen? A ver. Si les va a quitar $20, les va a quedar por $7.99. Les van a regresar $5, les va a quedar la compra por $2.99 estos estuches. ¿Ok, chicas? Para que ustedes le echen ojo ahí, ¿ok? Entonces, vamos a pasar. Los voy a poner acá. Déjenme regresarme. Porque ese es un buen producto, ¿ok? Entonces, vamos a regresar por acá. A ver si no me miran la comida que acabo de comer. No es cierto. Déjenme los volteo, mejor. Déjenme los volteo. Aquí le vamos a poner Oral-B. Oral-B. Ahí está. Y tenemos este cupón súper bueno, miren. A ver si, a ver si, pero... Es este de por acá. $10 dólares en dos. $10 dólares en dos. Ok, le vamos a dar click ahí para mirar los productos. Y miren por acá abajito. Por acá abajito les va a estar mostrando los productos que califican para ese cupón. Y miren, califican... Perdón. Califican estos de $24 dólares. Pero lo mejor es acá abajito que les quiero mostrar, ¿ok? Acá abajito están unos productos que... Oh my God. Están súper, súper buenos el precio. Si ustedes lo encuentran, por favor. Miren, califica también este de $19.99. En esa tienda no hay. Pero les quiero mostrar este precio de acá, miren. $7.99. Estos productos que costaban $29.99. Por favor, revisen sus aplicaciones. Espero que en sus tiendas haya estos productos. Porque estos productos están a $7.49. $7.49. Si agarran dos, se les va a aplicar el cupón de $10 dólares. Si ustedes, como la compra dice, gastas $20 y te van a estar dando $5 dólares, la compra les va a quedar súper buena. Si ustedes los encuentran estos productos de aquí, ¿ok? Solo es cuestión de que ustedes agreguen... Porque yo los agregué en mi carrito y me decía que me iba a regresar este... Espérame. Este, es la promoción, la misma promoción que dice, gastas $20 y te regresan $5. Así es que ustedes ahí lo pueden, este, mixtear con otro producto para que les regresen sus $5 dólares. ¿Ok, chicas? Estos están súper buenos. Y por acá, a ver si me aparece aquí abajito porque, este, aquí está, miren. Ahí está. La misma promoción de P&G de gastas $20 y te regresan $5. Ok, chicas. Si ustedes los encuentran, por favor, este es uno. Este es uno de aquí. Ahí para que ustedes le tomen captura de pantalla. Y, pues, el otro es... Es este. A ver si... A ver si me lo deja mostrar para que ustedes lo puedan tomar captura de pantalla y puedan aprovechar estos productos porque se me hicieron muy buen precio. Solo que aquí en mi tienda no hay ya esos productos. Los estuve buscando en varias tiendas y no hay nada. Entonces, ya les mostré uno. Por acá les muestro el otro. Es este. ¿Ok? Esos son los productos. Y ahí está. Ahí está el cupón que dice que califica para esos productos. ¿Ok, chicas? 75% de descuento para estos productos. Espero y ustedes también los encuentren porque se me hace un súper, súper, súper precio para estos productos. También están calificando, creo que, los productos de cepillos y todo eso. Ustedes, cuestión de que ustedes, pues, puedan revisar qué es lo que les conviene agregar para que les regrese sus cinco dólares. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Si aquí en el teléfono ya no puedo mirar ningún comentario, los voy a estar leyendo de acá. ¿Ok? Chicas, belleza. Muchas gracias, señor Salvador. Mónica. Y bueno, eso era todo lo que yo les quería mostrar por ahorita. Voy a estar yendo a la tienda a ver qué es lo que encuentro para poderles compartir. Acaban de comenzar las ofertas en la tienda de Walgreens, CVS, Target. Y pues, para que ustedes también tengan en cuenta, revisen sus aplicaciones. Acuérdense que, este, en día domingo ponen cupones súper buenos a veces. Bueno, como ahorita, como lo es ahorita en la tienda de Walgreens, están poniendo súper buenos cupones para los rastrillos. Y este, revisen sus aplicaciones también de CVS porque también en CVS ponen cupones buenos. Entonces, voy a estar revisando también la aplicación de, 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 de Crogers o afiliadas también. A veces también ponen cupones en las tiendas esas y también los pasan para la tienda esta. Dice, buenos días Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No se les olvide pasar a regalarme sus likecitos. Si encuentran los productos, por favor, compártanme fotitos. Y en caso de que los encuentren y hagan sus compras, no se les olvide también, este, a, ¿cómo se dice eso? Miraron que sea un pequeño comercial, ¿ok, chicas? Sí, ¿tienen alguna pregunta para mí? Déjenme saber, si no, pues ya me vas a retirar. Voy a estar revisando otras cosas y, este, para poderles compartir, ¿ok? Déjenme saber si tienen alguna pregunta, los leo aquí, ¿ok? ¿No? ¿Nada? Ok, chicas, bueno, eso era todo. Yo me paso a retirar. Muchas gracias por haberme acompañado. Liliana, Felipa, Carla, Ana, Mónica, Señor Salvador, María Valverde. A todas, Angie, Alonso, Perla, muchas gracias. Muchas gracias a todas por haberme acompañado. ¡Lauris, llegaste tarde! Llegaste tarde, pero regrésale, ¿eh? Muchas gracias, Lauris, por haber estado aquí también. Nos vemos. Bye, chicas y chicos, bye. Bye.